Cualquier acto de represión del Estado provoca una inconformidad de la población, que se va alimentando. Es acumulativa y el Estado es el principal organizador de la guerrilla en México. Lo ha sido siempre. La guerrilla no surge porque es la idea de alguien que quiera alborotar y que quiera morirse. Surge como una medida defensiva y el Estado es el que al atacar a la población genera las condiciones. Entonces, ha generado una situación de enorme descontento. Antes que nada, el sistema de partidos es un sistema por el cual la política es un negocio. La política es una rama de la economía en que se interrelaciona la política con la economía. Porque a través de las elecciones se reproduce el sistema. Le cuesta mucho dinero al Estado, mucho dinero más que al Estado, a la población. Todos los subsidios que se dan a los partidos y que se utilizan, todos los recursos que se utilizan para las campañas electorales. Porque le es funcional. Por medio de estos recursos se reproduce el sistema. Los partidos vienen siendo empresas. Y a veces, desgraciadamente, llegan a ser hasta empresas familiares. En donde familias están enquistadas y actúan como si fuera una fábrica de calcetines. En donde se heredan los puestos, en donde se venden los puestos. En donde se comercia con la capacidad del pueblo de cambiar las cosas. Desgraciadamente, mucha gente está acostumbrada ya a cambiar esa capacidad de decisión que tiene. Aunque sea poquitita. Cada quien tiene una. Pero nos hemos acostumbrado, y gran parte del pueblo en esto es evidente. Ha cedido esta posibilidad de decidir. Y se la da a un candidato a diputado, se la da a un candidato a presidente municipal, a gobernador o al presidente de la reputación. Se le está cediendo el derecho a decidir. Ese derecho es propiedad de los mexicanos. Pero, ha logrado el sistema que la gente se acostumbre a ceder esa pequeña posibilidad de cambiar las cosas de cada uno.